bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña y por fin ya llegaron las prototropas recuerden que lo vamos a tener toda esta semana así que vamos a hacer la recomendación en este vídeo para la gente que sea de nivel medio nivel 38 40 42 hasta 45 gay después vamos a compartir un poco con esta cuenta y más tarde o mañana estaré subiendo ya vídeos con la cuenta grande donde bueno ahí se lleva dos cañones de bicharraco dos por lancha así que la verdad que todavía más increíble jugar con esta prototropa en la cuenta principal que ya lo voy a estar compartiendo como le digo más tarde y si no mañana ok pero bueno vamos entonces a la recomendación primero que nada para las cuentas pequeñas o medianas lo estoy utilizando con bueno tres lanchas de cañón de bicharraco tres lancha de tanques normales una lancha de médicos por las dudas y la capitana la capitana bueno lo pueden usar con el hack con lo que más le llama la atención yo lo uso con el hack siempre que para mí es más recomendable así que bueno vamos al ataque vamos a compartir unos ataques para que vean la verdad que como les había dicho la semana pasada que el cañón de bicharraco y más que nada para ajustamos una cuenta full ataque la prototropa esta cañón de bicharraco solamente para acompañar no es una prototropa que barra o que rompa una base súper rápido que si va tirando bicharraco nada más y lo único que hace distraer a los cañones bueno más que nada es para distraer cañones y el resto de defensa los tanques se irían encargando de esto como pueden ver también la capi en caso de que haya un lanzadama que esté matando rápido a los bicharraco o algo así tenemos la capi que va con su con su hack nos va ayudando a avanzar rápido bueno como pueden ver hay un montón de bicharraco ya en la base así que no hace falta seguir limpiando directamente le tiramos vengar al cuartel y ya está porque lo bueno es que los cañones de bicharraco siguen tirando bichos y no van a parar no es como la capi que tira una cierta cantidad de bicharracos y se detienen las prototropas tiran y tiran y tiran hasta que hasta que la base no cae no entonces la verdad que eso es lo buenísimo una cantidad increíble de bicharraco por ahí y para las cuentas pequeñas la verdad que va a ser un lujo con esto vamos a poder limpiar el mapa sin ningún tipo de problema así que tienen que aprovecharlo esta semana ok vamos en busca el siguiente rival a ver este tiene esa cañón sorpresa y el cuartel lo tiene al fondo que igual es un diseño demasiado tirar al fondo m se me movió la pantalla sin querer movimos la pantalla bueno ya arranca el ataque a ver lo único que sí que nos podría fastidiar amigos sería un poquito el conmocionador en caso de que nos llegue a paralizar o nos empieza a paralizar los tanques sería como el único inconveniente así que vamos a aprovechar aquí ya que el colmo está junto a la cañón sorpresa y lo shockeamos al mismo tiempo en este caso raro con capi ya voy tirando hack para obtener una un barrio más rápido excelente y ahora todas las tropas un poco más para el que como pueden ver vamos barriendo despacio no tampoco haya puro embarré de frente porque si ustedes se meten de frente puede ser un poquito peligroso les puede meter un cañonazo el boom o cosas así entonces metan despacio por los costados igual vamos a tardar un poquito eso sí vamos a tardar porque este ataque ya saben que los tanques son lentos y estos cañones y charracos sólo sólo lo único que pueden hacer distraer entonces no es un avance rápido pero si es 100% seguro si lo hacemos tranquilo y con cuidado lo bueno esto es que tampoco amigos es tan buena son tanto mi charraco que lo bueno es que nos permite hacer ataques sin tener bajas eso es lo mejor digamos no vamos a tirarse a bengala directo al cordel y los rematos si eso es lo mejor de todo digamos que son ataques que si lo hacemos bien y tranquilos y no nos apuramos demasiado no vamos a tener ninguna baja en cada ataque entonces nos va a permitir farmear el mapa sin ningún tipo de problema y bueno hasta que quede limpio no paramos no bien vamos en buscar el siguiente rival acá tampoco no tuve ninguna baja a ver otro rival tenemos el cofre diario pillo los diamantes acá tenemos un nivel 46 conectado pero para estar conectado vamos a otro este que tiene bueno tiene lo normal pero no tiene prototipos así que no importa con la cuenta grande amigos todavía es más más zarpado el tema de los bicharracos porque yo llevo cuatro lancha de cañones de bicharracos y por lanchas de votos o sea seguir llevando prácticamente 8 tanques con bicharracos que tiran bicharracos entonces la verdad que la cantidad de bichos por ataques es increíble prácticamente imparable pero como les digo igual por más que tenga esa cantidad lo mismo igual hay que atacar con cuidado por la duda y para no tener baja más que nada no excelente un poquito más a la izquierda y aquí ya vamos barriendo todo hasta llegar al cuartel este cañón azul de abajo lo voy a tirar por las dudas no quiero que después me sorpresa con la capi como les dije antes podemos ir este manipulando alguna defensa si hace falta ya estamos llegando al cuartel venga ya listo el cuartel amigos y el resto de defensas que queda con capi aprovecho y empiezo a hackear o simplemente les tiro ahí un shock y listo ya está rematamos aquí como pueden ver el ataque fue aquí más lento la verdad que sí que el ataque anterior pero igual lo aseguré y no tuve ninguna baja que es lo importante ok así como no esté la estrategia que recomiendo de tanques con 3 y 3 y una lancha de médico por las dudas si es que algún tanque llega a recibir mucho disparo de lc porque puede pasar así que por las dudas llevaríamos una de médicos con eso el combo queda realmente buenas o aquí bueno acá tienen las simos y que vamos a ir con cuidado la entrada aquí entra con cuidado de frente pero con cuidado porque la simo ya saben que un disparo nos baja la capi shock aquí otra vez a la simo una vez que me baje la simo amigos movemos toda la tropa para la parte izquierda ok listo movemos para la parte izquierda porque si nos quedamos al medio obviamente podemos perder alguna tropa algún tanque excelente acá tenemos el colmo y cañones que tanto todo junto ahí pero bueno como hay bichos adelante el colmo se distrae y el resto también así que bueno aquí aprovecho para shockear con mis cañones por el cañón boom que está atrás ni siquiera hay que preocuparse por la cantidad de bichos que hay ahí se va a distraer un buen rato así que no hay ningún problema con eso voy hackeando alguna defensa con capi por ahí perfecto listo ya venga la directo al cuartel y listo amigos como pueden ver hay bastante bichos disparando rodeando el cuartel prácticamente así que toda la defensa se va a centrar en el cuartel nada más mientras los tanques le van bajando la salud así que la verdad que es un combo excelente le disparo artillería y al cuartel y listo chao otra base asegurada sin ningún tipo de problema quiero aprovechar mientras vamos esto quiero leer los comentarios del último vídeo que subí y mandar saludos a ver mientras hacemos unas bases más la verdad que esta estrategia de tanque bicharraco está excelente había arrancado el vídeo lo que se escuchó demasiado fuerte amigos así que disculpen ahí se escuchó súper fuerte de la e la intro del canal vamos vamos a ver a ver a ver esta base lo mismo por la parte izquierda lo tiene súper regalado pero bueno vamos a abrir paso primero que nada vamos a usar el paso en esta base pero con el cañón boom y casi me dispara el boom los bicharracos hacen buena limpieza es se bajan un cañón se lo comen al cañón en el toque los bicharracos también igual son bastante fuertes a ver voy cargando comentarios del vídeo del último vídeo vamos venga la para la parte izquierda ahí estamos a ver saludo para gerardo ruiz para hola no sé quién tenés de esa cuenta saludo para brian por ahí se siempre esperan mis recomendaciones perfecto ya enseguida subiré amigos con la cuenta pequeña y nos pasamos a cuatro salas en warship con la cuenta pequeña ok así que ese vídeo lo voy a estar subiendo en un rato así que no se lo pierdan estén atento al canal y ahí van a saber cómo subir y cómo es el ataque saludo para junio país deje mejorando mis lanchas level 21 tengo la armería al max cuartel y cañonera también perfecto ya está que me faltan 3 para tener todas al max a nivel del cuartel maxiando ataque como siempre perfecto junior ya tiene casi todas las lanchas al nivel 21 igual que el cuartel así que excelente excelente para el próximo mea crap que va a poder llegar más lejos tienen las mejores lanchas para llevar más viejos y más médicos ahí para el crap viene genial a ver que matan salvo para que rato ruiz mariano miranda un saludo países ya estoy en tres salas de máquina saludos capo dice por ahí bien hoy nos pasamos a cuatro así que presten atención al vídeo de hoy saludo para jose ángel un saludo para el león aventuras para sub 07 también siempre por ahí dejando un saludo que mata por ahí juan jose por ahí el chino gonzález pregunta si pienso jugar un pitch for online si algún día lo sacan si algún día lo sacan para android o una beta para android o algo así lo vamos a probar y ahí vemos si es bueno si está copado o no y ahí vemos digamos pero por ahora no hay no hay ninguna noticia o por menos no escucho nada que lo hay que lo van a sacar en android así que habría que esperar a ver qué sucede con ese juego pero la verdad que tendrían que haberse dado prisa porque como cuando recién anunciaron de él el front line es como que había muchas ganas de probarlo de jugarlo pero ahora como que ya pasó tiempo y ahora ya ya pasó la emoción digamos entonces igual no estaría mal probarlo aunque es una vez y que lo saquen para android no una venta o algo así me quito cañón boom y ya tiro las tropas para la izquierda así ya atacamos tranquilo y sigo leyendo los comentarios listo vamos venga a la izquierda y ya lo dejo la tropa que solita solitas termine el ataque vamos con los comentarios a ver salió para alejandro a costa por eso encontré un rival de warship en liga de hierro yo era de tres alas y él era de dos alas pero tenía todas las defensas de tres tengo screenshot pero todas las defensas de tres no entiendo bueno saca la saca la captura bro y mandamela por el de por discos mandamela por discos dámela por discos puede ser lo que sucede a veces es que por ejemplo algunos se pasan a cinco salas pero ponen cuatro digamos o sea es como que se olvidan de poner en el diseño o directamente no la quieren poner porque no sé tal vez piensa que les da más ventaja al rival o algo así digamos pero si tiene el mismo compacto de dos es algo raro así que pasa mi captura y los tenemos compartiendo por aquí si es que es algo súper raro ok bien a ver otro saludo para el amigo fernando osorio y buenas noches tú sabes si el cuartel general va a subir más nivel si el cuartel general va a subir hasta nivel 25 eso ya está eso ya había quedado claro en la última actualización ahora el tema es que no sé cuándo va a llegar pero recuerden que él en la última actualización cuando el cuartel subió a 24 fue así como que de un día para otro fue sorpresa ni siquiera habían dado como novedades que iba a ver ahora esta actualización va a ser igual va a ser como sorpresa de repente va a llegar una actualización y este yo creo que falta muy poco así que puede ser que esta actualización venga con habilidades extra y cosas así así que hay que estar atentos ok porque no creo que lo dejen en 24 va a subir a 25 y va a traer cosas interesantes así que eso como le digo puede ser muy sorpresa igual que la última actualización no creo que estén diciendo de antemano una hasta la fecha no va a llegar lo van a lo van a decir con dos o tres días de anticipación y lo lanzan de una así que estoy esperando a que pase eso nada más yo creo que falta muy poco saludo para antonio reyes dice por ello tengo 234 fichas y dos millones de mejoras suba o cuatro salas alfredo muy buena cantidad de fichas antonio pero primero que nada espera que sube el vídeo pues yo tengo unas 270 y yo quiero ver hasta dónde o qué cosa puedo desbloquear con 270 así que espera un poquito a que suba el vídeo y de ahí ya también vas a volver si te conviene subir con esa cantidad de ficha o no te conviene así que ya enseguida voy a tratar de subir ese vídeo rápido para que sepan qué hacer saludo para ignacio verada por ahí se alfredo sabes cuándo vienen los amarillos no esa novedad todavía no la sé pensé que va a venir este mes pensé que va a venir el mes pasado pero nada así que no sé la verdad que cuando piensan meter los amarillos en la playa esperemos que pronto el isabel ya dice hoy voy a llegar con suerte a rango 17 dice elisabeth marcos méndez dice cañón de bichos levels para desbloquear estos tanques de bichos cañones de bichos tienen que tener cuartel 14 y armería nivel 13 como mínimo esos dos esos 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 dos edificios sí o sí a esos niveles cuartel 14 armería 13 si no cumplen con esos dos requisitos no se les puede desbloquear la prototropa nico music por ahí se espero el vídeo directo jugando con rastreadores no amigos los rastreadores hablando de rastreadores los desbloquea amigos con mi cuenta principal y no sabía si desbloquear los o no pero bueno después lo desbloquee como para probar pero a esta altura ya mucho que están en cinco salas y se maxiaron en defensa con minas aturdidoras los prototipos los ls maxiaron entonces ya el rastreadores como que no tiene sentido ya que con mi cuenta principal no tenía el bullet entonces como que fue al pedo que desbloquearlo así que directamente con mi cuenta principal me voy a ir a seis salas no voy a jugar en cinco solamente voy a hacer cofre y me voy a seis salas para jugar con los helicópteros donde ahí yo creo que puedo sacar mejores ataques que jugando con viejos porque ahora estoy jugando con viejos y rastreadores pero la verdad que no salen ataques muy lentos y aparte la contra es que bueno a como les dije recién aparecen rivales con defensa maxiada y a mí todavía me falta maxiar un poco entonces para no maxiar defensa prefiero irme rápido por el ataque sacar los amarillos y hacer ataques como como siempre lo clásico amarillos con rastreadores y cosas así entonces me voy a ir para eso para hacerlo seguro y no quedarme no me voy a maxiar en cuatro en cinco salas perdón no voy a sacar ni los conmocionadores ni nada de eso así que me voy volando para para seis salas y hasta sacar los amarillos no voy a parar de juntar fichas después obviamente también voy a sacar los naranjas sacó el daño de tropas que está por ahí y en seis salas ya me hay capaz que hago algo bueno pero en esta temporada amigos voy a planeo subirme a siete salas sí o sí en esta temporada si no si no subo a siete salas no creo que llegue a la liga legendaria así que esta temporada sí sí o sí me voy para sí o sí me voy para siete salas para el último día por dar pelea realmente y estar parejo con el resto y bueno a ver si de ahí subo a la liga legendaria el último día aunque sea pero esta temporada la jugamos muy mal o sea con mi cuenta principal la jugué muy mal porque me fui por caminos que que por probar que me dejaron estancado la primera idea que yo tenía era irme rápido por ráfaga y eso hubiera sido mucho mejor pero me fui probando me fui por el escudo me fui por los bichos y la verdad que eso fue una pérdida de tiempo porque me dejó estancado y no desbloqueé ráfaga no desbloqueé las minas aturdidoras ni nada de eso tardé en sacar la quinta sale entonces ya me quedé muy atrás entonces ya no me queda otra que adelantarme un poco al resto porque hay jugadores que ahora que se van a quedar maxiándose en cinco salas lo cual es buena idea por ahora pero ya cuando lleguemos a hacer salas y tengamos helicópteros ya de nada sirve tener un diseño máximo en cinco si los helicópteros te van a barrer súper rápido entonces me voy a ir por los helicópteros lo más rápido que pueda y no me voy a quedar sacando conmos ni a cabán vi que muchos sacaron a cabán también vi que muchos sacaron a cabán pero yo creo que tampoco o sea si sacas helicópteros ya de que te sirve cabán o sea no te va a servir de nada entonces por eso me voy por helicópteros y no lo voy a pensar no me voy a quedar jugando en cinco salas matías morera dice alfredo confirmo el book de tocar los recursos a la misma vez y llevarte ambos saludos cracks exactamente o sea ese ese book de los recursos ya jugadores anteriormente lo habían sacado entonces hay algunos que no sabían o que como es o que algunos probaron así como por probar y sin querer le salió pero es complicadito no hay que tener suerte creo no sé o hacerlo bien porque yo lo intenté y yo lo intenté hacerlo con los tres con tres o sea con los tres opciones de recompensa lo intenté hacer pero capaz que lo intento si lo intento solamente tratando de pillar dos capaz que sale más fácil es porque tres es complicado sacar tres recompensas al mismo tiempo pero lo voy a intentar y a ver qué pasa a ver si lo saco y no sé saco una captura o algo así rápido para compartirlo obviamente no lo voy a estar probando lo voy a estar probando a ver una de esas me sale vamos para la parte izquierda bueno un ataque más amigos que este vídeo está súper largo ya un ataque más a ver bueno de aquí no hay problema con la cantidad de bicharracos que hay en la base no hay problema con esta base con este ataque vamos para la parte izquierda escapo un poco del alcance de los cañones boom aunque uno me lo puedo quitar sin problema con quitarme uno esto ya está súper sencillo porque el otro se va a distraer con bichos y nada más no hay mucho que hacer tampoco listo bueno amigos entonces ya saben dentro de un rato ya subo el pase a cuatro salas con la cuenta pequeña de la serie y a la tarde si se puede y no tengo ningún inconveniente subo otro vídeo más con la cuenta capaz que si subo vídeo con la cuenta grande amigos de una con cuenta principal atacando con los cañones de bicharraco ok por eso más que nada amigos no estoy compartiendo por eso no estoy compartiendo mucho contenido también con mi cuenta principal en warship porque ya sé que el camino que hice estuvo errado me fui por cosas que no tendría que haber ido y eso me estancaron en la liga de oro en mi cuenta principal muy mal el camino de esta temporada que elegimos o sea hasta cuatro salas fue el camino perfecto pero después de cuatro salas nos mandamos cualquiera digamos entonces ahí la pifiamos muy mal en el camino así que nada no nos queda otra que guardarnos hasta tener los helicópteros ok bueno amigos ahí pues ahí pudieron ver los ataques que compartí con el cañón de bicharracos no perdí ninguna tropa así que la verdad que es súper recomendable esta combinación con capitana y bueno ya saben ataquen con cuidado para no tener problemas cualquier duda o pregunta me lo dejan en la parte de los comentarios y nos vemos más rato en el próximo vídeo de warship